Mi nombre es Alfonso Buitrago Londoño, soy el coordinador del Énfasis en Periodismo Digital. El Énfasis en Periodismo Digital busca ofrecer un espacio de laboratorio en el que los estudiantes de comunicación social ponen en práctica todos sus conocimientos, articulado con el medio Bitácora, donde los estudiantes pueden publicar sus producciones y concebir proyectos innovadores periodísticos que respondan a las necesidades y a las demandas de los medios y de las audiencias actuales. El Énfasis en Periodismo Digital funciona a partir de una metodología de aprendizaje basada en proyectos, con la construcción de un proyecto integrador que involucra las materias de edición periodística, periodismo digital y laboratorio de producción, en la que los estudiantes construyen proyectos de largo aliento, multiplataforma, multimediales y pensados en las audiencias, tratando precisamente de responder a los intereses de las audiencias y de los medios. Los egresados del Énfasis en Periodismo Digital adquieren las competencias para planear, concebir y producir proyectos periodísticos innovadores de largo aliento en múltiples formatos y terminan el Énfasis con una presentación pública de sus proyectos en un espacio abierto que se transmite en directo vía streaming. Esas son las características principales y las competencias que los estudiantes adquieren en este énfasis. Los invitamos muy cordialmente a que opten por estudiar el Énfasis en Periodismo Digital y se adentren en la producción actual de contenidos innovadores con mucha creatividad en un laboratorio abierto para la experimentación y para el aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.